Dicen Y su llanto tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto